Los emprendedores, entramos a este segmento de los especialistas con Marlene Orozco y sus invitados. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿A quién nos presentas hoy? ¿Qué nos presentas? El día de hoy traemos a dos invitados. Es Betty Martínez de Humberto Martínez. Hola. Y Rodrigo Sepúlveda de TANA. Muy bien. ¿Y qué son estas empresas? Platiquemos. Bueno, Humberto Martínez es un negocio familiar de bolsos y accesorios sin piel. Nosotros como que buscamos inspirar a la gente y como que empiece a verle el interés de darle una identidad. No nada más a una marca, sino al mismo producto tal cual. ¿Es una empresa ya existente? Sí. Sí. ¿Que tú estás de alguna manera relanzando o haciendo algún tipo de innovación en ella? Sí. Bueno, el negocio familiar en sí empezó como marroquinería. La marroquinería ya tiene 25 años dando, pero la idea fue como empezar a crear algo más nosotros, ¿no? Una marca. Entonces, quisimos como empezar con eso. Y en sí la idea empezó hace dos años. Se registró la marca de Humberto Martínez y Campo Viejo, que es como la parte rústica. Y después de eso empezamos a hacer primeras investigaciones acerca de los diseños, de las medidas. Y hace un año que comenzamos ya, que nos dimos a luz. Y pues poco a poco hemos como buscado la forma de podernos empezar a meter. ¿Y tenemos imágenes de los bolsos? ¿Las bolsas? No. Tengo algunas. ¿O en Facebook? Sí, sí. En Facebook pueden encontrarlos. Estamos como arroba Humberto Martínez Bolsos. Y en Instagram como HM Campo Viejo. En esa pueden encontrar absolutamente todas las bolsas que hemos hecho. En Instagram más bien. Ajá. HM Campo Viejo. A ver si hoy te encontramos algo para, digo, una imagen nos ilustra mucho más. Y también nos gustaría que nos platicaras un poquito de Tana, no sé. Bueno, Tana Studio es una empresa que surgió hace un año. Somos un estudio de diseño. Pero queremos abordar el diseño desde una mirada distinta a través de una técnica que se llama ingeniería en papel. Estamos trabajando con ilustradores y buscamos generar productos innovadores y distintos a cosas que tú puedes encontrar en el mercado. Siempre rescatándolo desde la ingeniería en papel. Hemos desarrollado algunos productos en colaboración con Explora. El año pasado participamos con ellos en lo que fue talleres de verano. Y desarrollamos un libro túnel del sistema solar. Tratamos de darle importancia al valor educativo que pueda tener un objeto. Y esta fue una grata experiencia el año pasado con Explora. ¿Cómo era este libro? ¿Libro túnel? Un libro túnel. Los libros túneles son unos libros que están conformados por capas. Y funcionan como un acordeón. Tú los extiendes y generas lo que es profundidad. Entonces el observador cuando visualiza este libro túnel, el ojo desenfoca los objetos más cercanos a él, mientras él pone atención al objeto más alejado. Como una tercera dimensión, pero que se puede compactar a un libro. La ingeniería en papel hace eso. Construye formas tridimensionales a partir de planos bidimensionales. Entonces los proyectos que estamos realizando buscan reforzar esa construcción tridimensional a través de planos. También hemos desarrollado talleres. Hemos construido pantallas para lámparas con la técnica de origami. Y en este momento, en el presente, estamos participando en lo que es circuito urbano. El día de ayer participamos con una actividad de intervención. Invitamos a un grupo de ilustradores a que intervinieran unas piezas de papel. Eran unos cráneos de dinosaurio. Y el día jueves tenemos una exposición que invitamos a un grupo de ilustradores. Ellos ya realizaron su trabajo. En donde ellos nos van a presentar su visión personal de la tradición del Día de Muertos. Así que vamos a encontrar altares de muertos con distintas temáticas. Hay uno que lo interpreta a través de lo que son los videojuegos. Hay otro que lo interpreta a través de la mitología. Y así. Y esto me suena más como a instalación artística que... Sí. Tiene su parte de innovación, pero es más una forma de expresarse. Sí, sí. Como nos invitaron a circuito urbano, adaptamos lo que nosotros hacemos a la actividad en sí. En donde acercamos el diseño a la ciudadanía. Tú estás también en circuito urbano. Sí, sí. De hecho, ayer tuvimos un taller pequeño donde nosotros lo llamamos Min Lab. Donde creamos productos, accesorios, como en forma de si fuera el menú. Estuvimos en Gordoni. Y bueno, pues las personas que estaban interesadas nos decían cuál era el accesorio que escogían, el tipo de material y la pigmentación que era la que querían utilizar. Y ahí le hacían el objeto. Sí, sí, lo hacían mientras ellos consumían alguna bebida o algún alimento. Y creo que tuvimos una muy buena respuesta. Y pues fue nuestra primera vez en circuito urbano. Y la verdad creo que fue algo muy interesante. Bueno, ya hablamos de circuito urbano. Pero para quienes no hayan estado, es un evento que vincula a creadores y diseñadores de moda con los dos lugares de reunión en la madera, básicamente. Y que se inscribe en el mes de la moda. Efectivamente. Marlene, lo que diga mal, tú corrígeme. Es súper interesante tener como distintos sectores, por ejemplo, de que ambos estudiaron diseño, pero que cada uno lo esté enfocando diferente. Tengo entendido que ustedes apoyan también a la parte artesanal, ¿no? Sí. O sea, cada una de nuestras colecciones entran como en diferentes estados y se pueden generalizar por eso, por la técnica artesanal. Y pues bueno, nosotros también lo que queremos, nuestro equipo es aproximadamente 40 personas, las cuales las capacitamos y los procesos que llevamos son artesanales, a excepción del pespunte. Pero todo lo demás es hecho a mano y obviamente por manos mexicanas. ¿Y ya diseños tuyos también? Sí. Los diseños los hemos hecho entre mi papá y yo. Algunos ya, ellos, él ya los tenía desde hace varios años, pero los empezamos como a pulir y así fue como empezamos a hacer. ¿Piensas que tú de repente quieres hacerle muchos cambios a las líneas que él ya maneja? ¿Es abierto? Pues de hecho él maneja más como la rústica. Y yo me metí más como en lo que viene siendo como la parte formal. Pero pues sí encajamos muy bien. Muy bien. A mí me gustaría saber un poquito más a fondo el por qué la inquietud de enfocarte en la educación a través de el pop art. Ah, sucede que la ingeniería en papel es una técnica que no se enseña en instituciones. Y sirve mucho para la educación porque acerca a través de la experiencia al usuario. Nos interesa precisamente reforzar la experiencia como una vivencia en donde uno internaliza el conocimiento. Y nos parece un medio muy accesible el poder realizar productos o actividades a través del papel. ¿Por qué no la enseñan en las escuelas? No se enseña porque al parecer no es una técnica en cierto modo rentable. O sea, al producir libros, pop-ups o libros... Pero puede ser muy formativa como diseñador, ¿no? ¿Cómo, disculpa? Como diseñador puede ser muy formativo. Sí, sí, la verdad es que sí. Es una técnica que a uno un poco le modifica cómo uno visualiza algo o cómo piensa. Porque te fuerza a modificar la realidad en cierto modo. Cómo yo de una figura plana construyo algo tridimensional. La verdad es que yo sepa, quizás en algunas universidades en Estados Unidos se adopta como asignatura, más no como la carrera en sí. ¿Dónde lo aprendiste? Yo la aprendí de forma autodidacta. De forma autodidacta. Que siempre queda abierto ese camino para la innovación. Muy bien. No sé si ustedes, aprovechando que están ya en el ambiente de los emprendedores, ¿qué podrían ustedes regalarles a los nuevos emprendedores, a los que quieren empezar a hacer diferentes cosas? Bueno, a mí me gustaría muchísimo como decir que tienen que ser como un poquito pacientes. Al iniciar un proyecto siempre es como un poquito complicado, tan solo para poder llegar tú y poder decir esto es lo que yo quiero. Pero sería como eso, ¿no? Tener como paciencia, buscar muchísimo las oportunidades. Siempre hay apoyos, pero sí se trata de que tienes que estarlos buscando y empezar a checar también como cuál es el giro que quieres. Y dependiendo del giro es como vas a poder encontrar tanto a personas como también instituciones. que pueden como meterse al proyecto. Y de eso puede salir algo muchísimo más grande. O sea, si te enfocas te ahorras mucha pérdida de tiempo. ¿Perdón? Si te enfocas en lo que quieres y trabajas en ese sentido, te ahorras mucha pérdida de tiempo de estar experimentando cosas. Incluso sabes más rápido si vas a fracasar vas a tener resultados. Pues yo también creo que en ocasiones el fracaso tiene algo muy importante. Aprendes de él y sobre eso tú puedes decir, bueno, yo ya pasé por esto y quiero ahora comenzarlo con esta cosa. Entonces, el fracaso para mí no es algo que se le debe de tener miedo. Al contrario, o sea, creo que de él se aprende muchísimo más. Y si una persona llega y te pregunta, tú ya vas a poder darle una respuesta que no esté nada más centrado a algo que tú puedes imaginar. Sino que ya lo pasaste. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marlene. ¿Algo que agregar? Coincido e invito a que la gente también salga un poquito de la zona de confort y se arriesgue con proyectos distintos y buscar diferenciarse. Entonces, creo que es bueno un poco generar experiencias muy distintas a lo que cualquier otro puede ofrecer. ¿Los innovadores o emprendedores de su generación se toman riesgos si salen de la zona de confort o son muy pocos? Algunos. Como que sí se ve muy separado todo eso. Y creo que desde un inicio empiezas a checar quiénes realmente están como buscando eso y quiénes no. Muy bien. Bueno, para despedir, Marlene, ¿qué decimos? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. Con gusto. Para nosotros es un placer que estén aquí con nosotros. ¿Siguen en el circuito urbano? ¿Ya ustedes agotaron su participación? Nosotros sí nada más tuvimos una participación, pero pues obviamente esperamos estar el próximo año. Muy bien. Nosotros seguimos. ¿Ustedes siguen? Sí, el día jueves en 25 quedan todos cordialmente invitados a lo que va a ser la exposición de Altares Popa. Va a estar muy interesante el cómo visualizamos a través de la mirada de ilustradores locales esta interpretación. Es un barro, ¿verdad? Sí. Entonces, se puede estar a gusto ahí y además apreciar esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicidades a ambos. Nos vemos en 15.10. En 15.10. Porque tú vienes solamente cada dos semanas y Pepe Navarro viene la otra semana. Voy a deportes antes de irme porque se nos andaba olvidando. Además, hoy empiezan las semifinales. Entonces, Octavio Zúñiga viene con información en un momento. Y con eso concluimos. ¡Gracias!